Gracias a la madre naturaleza, existen muchas recetas a base de plantas naturales que nos ayudan a eliminar un gran número de enfermedades. Aunque dentro de una gran variedad de plantas naturales, existen algunas que tienen más propiedades que otras. Un ejemplo de ello es la hoja de laurel. Esta planta es una bendición de Dios. La verdad, es una planta exquisita y ampliamente utilizada en muchos países, sobre todo en el arte culinario, por el insuperable olor y sabor que deja en cada plato que se utiliza. Pero además de sus grandes aportes en la gastronomía, esta planta posee propiedades medicinales que nos ayudan a restaurar nuestra salud, como por ejemplo, disminuye la presión arterial, radica el insomnio, quema la grasa alojada en tu abdomen y lo más importante, disminuye considerablemente las posibilidades de padecer diabetes tipo 2. Dime en los comentarios si conoces esta hoja y con qué nombre se conoce en tu país. Si te interesan los temas sobre salud y recetas naturales, dale like a este video. Suscríbete al canal y pulsa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. Si usted tiene discapacidad de potasio, por ejemplo, que es un mineral súper importante para el corazón, entonces puedes hacer uso de las hojas de laurel, porque son ricas en potasio, pero además también son ricas en magnesio, en vitaminas del complejo B y vitamina C. Las hojas de laurel también tienen acción diurética, digestiva, reumática, antiinflamatorio, estimulante, antioxidante y espectorante. Mira el video completo, porque si sufres de algunas de las condiciones que te mencionaré a continuación, como depresión, retención de líquidos, tienes síntomas menstruales, calambres, dolor en las articulaciones, fatiga, dolor de cabeza, dolor de oído, colesterol y triglicéridos, esta receta medicinal con hojas de laurel que te voy a pasar ahora, puede disminuir y hasta acabar con todos los síntomas de presión alta, glucosa alta, fatiga y corazón acelerado, como también las mencionadas anteriormente. Lo que necesitarás es lo siguiente, 3 hojas de laurel, 1 taza de agua. Discúlpame por la interrupción, pero me gustaría que compartieras esta información con tus amigos y familiares justo ahora, ya que este video puede salvar muchas vidas. También quisiera que me comentes desde qué país estás viendo este video, así sabré desde dónde me apoyas. Continuemos. Preparación. Pon a hervir el agua y coloca las hojas de laurel en el agua hirviendo. Luego apaga el fuego y deja reposar durante 10 minutos. La forma correcta de ingerir este té es en la mañana y antes de ir a la cama. ¿Por qué en la mañana tiene un mejor efecto? Porque de esa manera este tratamiento comienza a trabajar y luchar contra bacterias y microorganismos que intentan entrar en nuestro cuerpo a través de la comida que consumimos. Y por la noche es porque nuestro cuerpo comienza en un estado de desintoxicación nocturna y este te ayuda al cuerpo a relajarse. Lo ideal es tomar este té todos los días, durante dos meses, pero existen personas que terminan bebiéndolo regularmente. Y la verdad es que esto no es totalmente malo, pero no puede olvidar tomar un descanso para remediar el cuerpo. Y no se recomienda para mujeres que estén en proceso de lactancia materna o embarazadas, ya que esto le puede causar serios problemas. Además, la cantidad excesiva de laurel puede causar somnolencia debido a su efecto calmante y también es capaz de ralentizar el sistema nervioso, además de provocar cambios como calambres abdominales, gastrointestinales y dolor de cabeza debido a su capacidad de controlar los niveles de azúcar. El consumo excesivo de laurel también puede disminuir en gran medida los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede causar hipoglucemia. Por lo tanto, es importante que el consumo de las hojas de laurel se haga según los consejos de un nutricionista médico o un fisioterapeuta para que le indique una cantidad ideal que no resulta en efectos secundarios. Ahora, te pasaré un remedio muy bueno para la memoria. No es a base de laurel, sino de hojas de romero, pero creo que le puede servir mucho a las personas que están teniendo problemas con su memoria y no encuentran cómo solucionarlo. Así que no te despegues y veamos a continuación tres formas en las que el romero mejora tu memoria. El romero cuenta con diferentes propiedades medicinales para la salud, tales como aliviar el dolor de garganta, los síntomas de la tos y el malestar que produce la cistitis. Sin embargo, eso no es todo, porque esta hierba también se puede utilizar para mejorar la memoria. Existen tres formas de uso, una de ellas es la aromaterapia. Esta es una forma muy efectiva de utilizar el romero en favor de la memoria. Utiliza un difusor de aromaterapia con un aceite esencial. Si colocas esto en un rincón de tu casa o en tu lugar de trabajo, notarás cómo tu cerebro se mantendrá más enfocado por mucho más tiempo. Además, también puede aumentar tu concentración notablemente. El segundo método es muy simple. Tan solo tienes que oler el romero seco. Lo único que necesitarás es una ramita de romero seco y un frasco de vidrio. Luego tritura el romero y lo guardas en el recipiente. Después lo tapas y cuando necesites mejorar tu memoria, tan solo ábrelo y aspira un poco. Y ahora llegamos al último método. En este tan solo necesitarás comer o tomar un té de romero para mejorar tu memoria. Lo puedes agregar a tus platos o preparar una infusión con esta hierba aromática. Como pudiste notar, son bastantes los beneficios del laurel y el romero. Así que no tengas dudas y comienza desde hoy a incorporar estas hierbas en tu dieta. Así le darás un impulso a tu salud. Si haces la prueba, vuelve en algunos días aquí y coméntame cómo te fue con estos remedios. Esperaré noticias tuyas en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, dame el emoji de varias o una planta que prefieras en los comentarios. Así sabré que viste el video completo. Recuerda que te puedes suscribir al canal. Es gratis. Nos vemos en un nuevo video amigos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.